No juegan. Señor Talibán, Damián Iribarren y Federico Roncino, que es periodista partidario de Racing desde hace 163 años. Era como decía yo, ¿te acordás? ¿Cómo? ¿Te acordás lo que dije acá? Que era lo que habías dicho, porque el público se renueva. Dice Mirta que está nerviosa porque compite con nosotros. Que era perjudicial para la salud de los hinchas de Racing jugar contra el Independiente. Una serie semifinal de Copa Sudamericana. Imaginate lo que pudo haber sido haber perdido con suplentes. ¿Qué es esto que me ponen acá? Porque tengo que reconocer algo, les pido disculpas. Sobre todo a vos, Marcia, a vos, Dani, Elio, a los que nos acompañan todos los domingos y obviamente a nuestros invitados y a los televidentes. Ayer cuando llegué de la cancha de Racing apagué la tele, apagué todo. Tuve que apagar el celular porque se ve que alguno puso mi número de teléfono en alguna red social y me mandaba mensajes, me cargaban. Entonces no estoy muy anoticiado de, no sé, de lo que fue pasando. ¿Qué es esto que me ponen atrás? Veo que son los jugadores de Independiente saltando, lo cual me imagino que debe ser el festejo. A ver, ponémelo en pleno y con audio. Para poder... Hoy voy a hacer el programa al ritmo de lo que va saliendo. Bueno, está Jolan ahí. Porque a ver, yo les cuento a ustedes que están del otro lado. Hoy los productores vinieron a cagarse de risa de mí. Vinieron con ese objetivo. No, claro, no. Yo los entiendo igual, pero no, pero lo digo bien, obvio. No pasa nada, no pasa nada. Vinieron a cagarse de risa de mí. Seguramente ayer a la noche se mandaba mensaje. Uh, mañana cómo va a estar Flavio. Uy, ponéle este meme, ponéle este video. Y yo los entiendo. Es como en todo laburo. Cuando un compañero de laburo se está comiendo un garrón y ese compañero en algún momento se rió de algo que pasaba, te la mandan a guardar. Y me dicen acá por cucaracha. Che, che, che. Me meten fichas, ¿viste? Como a los nenes. Che, 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 che. Fijate que estaba Jola. Está bien que esté Jola. No, no está bien. Pero si es hincha independiente y gano. No, no, no. Los jugadores es una cosa. Que jugó fútbol alguna vez. ¿Y vos dónde jugaste? Es distinto, no importa. Porque yo jugué hasta la tercera. Andá, pero jugué hasta la tercera. Eso es una cosa. Pero el técnico, muy poco profesional. Pará, pará. Después de esta tortura. El técnico, no, no. El técnico, muy poco profesional. Perdón, ¿no? No tiene nada que ver eso. Se fue a la B también, ¿eh? Decílo, Toscano, porque... Se fue a los jugadores. ¿Puedo decir tal, Dani? Arranco mal. ¿Podemos arrancar la vuelta? Arranco mal yo como conductor del programa. Racing es un club que tuvo una oportunidad histórica en lo que respecta a lo deportivo. Ahora voy a ir a lo que respecta a los clásicos. Tuvo la oportunidad histórica de aprovechar que River se fue al descenso. Que San Lorenzo estuvo muy mal en su momento. Que Independiente estuvo en la B hace 15, 16 años que no sale campeón. Y no le aprovechó. Ganó un campeonato y después nada. Y en lo que respecta a los clásicos tuvo la oportunidad histórica de agarrar los peores 25 años a la historia independiente. Y en estos 25 años no solo que no descontamos, sino que nos sacaron mucho más partidos. Por eso, como bien dijo Daniel, Racing se tiene que hacer cargo. ¿Qué es Holland? Holland estuvo bien. En su vestuario canta lo que se le canta en las pelotas. Porque es la intimidad. Es como jugar a un jugador de fútbol. Porque en la casa canta a favor de el equipo contrario, en contra del equipo contrario. O canta Pavarotti. En la casa hace lo que quiere. Yo estoy muy preocupado porque Racing desperdició una oportunidad histórica. Y porque Independiente nos volvió a ganar, en este caso, con un equipo suplente. Pateando dos veces al arco. Y con un jugador menos durante 60 minutos. Lo dejo a Roncino, lo dejo a Toscano y dejo a los muchachos. Yo no hablo más de esto. A mí me dio vergüenza lo que hizo Racing ayer. Vergüenza me dio lo que hizo Racing. Y me duele mi alma porque soy de Avellaneda. Y porque como pocos entiendo lo que significa haber perdido el clásico que perdimos ayer. Tengo 32 años. 32. Nací en 1985. En noviembre de 1985. En mi historia como hincha, en lo que respecta a los clásicos, es el clásico que más vergüenza me genera. Es el peor clásico de mi vida. Entiéndanme, muchachos. Soy futbolero. Así estoy hoy. Lo escucho. No, no, no. Pero quiero decir algo que dije yo en este programa. Y después no lo mando. Yo dije, y estoy totalmente de acuerdo con vos con el tema del presidente. El presidente responsable, único responsable de todo esto que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque usó el estadio políticamente. Y yo te digo hoy, en condiciones, te estoy diciendo que el presidente Racing no lo quiere más en la AFA. Con lo que te aprecio. No lo quiere más en la AFA. Por lo que hizo a destiempo, mal hecho. ¿De qué hablas? No sé. El primer gol de González es gol. ¿Pero de qué hablas de haber prestado el estadio a Cristina? Por supuesto. Utilizar un estadio. Encima de destiempo. Porque a Cristina se lo tendría que haber prestado en el 2011. Pero si perdiste 10 contra 11 contra los suplentes e independientes. ¿Qué entró Cristina? No, pero si es el gol... Mostrame a Cristina pateando allá en los córneres. Déjense de joder. Pero para un poco. El gol es a los dos minutos. Plantel de camarilleros. Plantel de camarilleros. A los dos minutos. Racing es un gol válido. Plantel de camarilleros, doctor. Racing está como está y se convierte en el huracán de San Lorenzo. No es más clásico. Independiente Racing. Este plantel de camarilleros. ¿Sabes lo que tiene que hacer Lisandro López como referente? Juntar a todos los jugadores. Abrir dos ventanillas en el predio Tita Matiusi. Y devolverle la plata a los socios que ayer fueron a la cancha. Porque este plantel de camarilleros. Están convirtiendo en el clásico lo que huracán es para San Lorenzo. Que considero que... Pará, ahora quiero escuchar a Fede Roncino. Es periodista partidario de Racing. El Talibán recién dijo algo que es una opinión. Yo no voy a andar poniendo mordaza. La verdad es que tengo muchas ganas de ponerte una mordaza. Pero soy respetuoso. Fede. Lamentablemente tengo que coincidir con el Talibán. El clásico ayer se terminó. Hasta que no le ganemos seis años seguidos se terminó. Vos no sos hincha de Racing. Yo soy hincha de Racing y no te escucho ni loco. No, no, bueno, está bien. Pero es la realidad. Es la realidad. Vos le das de comer al rival de toda la vida. Te juegan con la... Ayer Independiente nos cargó todo el partido. Desde que llegó con el micro hasta que se fue. No te puede cargar nunca. Sí, atajú el tercer arquero. ¿Cómo te va a cargarse todos los días? Abrir la ventana de tu casa y ves la casa de tu archirrival. No, no se puede. Todo encendido, celeste alrededor. No se puede. Quedó demostrado. Quedó demostrado la realidad. Quedó demostrado que yo tengo razón. No, no, no. No tengo nada ni vos tenés razón ni nada. Vos no sos hincha de Racing. ¿Cómo se llama Real? Tenés eso. Ahora voy con... ¿Qué tenés? Unas medias. Pará, pará. Ahora te las doy. Pará, pará. 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 Tengame una charla otra vez. Fede, pará. Un segundo. Ahora voy con las medias. No sé a dónde vas con las medias. Tiene unas medias y un serrucho. Yo te juro que te voy a respetar. Pero pará. Fede, está diciendo Daniel Fava que... Entre este u el otro... Pero en los últimos 10 partidos hizo un gol, Isandro López. Está bien, muchachos. Ustedes hicieron un gol en los últimos 10 partidos, Isandro López. ¿Y Iscriberio cuántos goles hicieron? Tres goles. ¿Y Iscriberio cuántos goles hicieron? Mierda. En los últimos 10 partidos. ¿Qué pregunta es? ¿Qué es esto que mostraste acá? No, no, Melito. No, no, no. Esto. Porque primero mostraste las medias. No, no. Te muestro esto porque ayer Independiente no te tiró la camiseta, Flavio. Te tiró las medias ayer Independiente. Y vos como hincha de Racing. Yo estaría avergonzado. Avergonzado por este plantel que lleva a un Racing a que se pierda el clásico de Avellaneda, Flavio. Por culpa de este plantel de camarilleros. O vos me decís que Coca tiene la culpa que el chino Vito se la dio propósito. ¿Qué dijiste vos? Ayer Independiente le tiró las medias. Le tiró las medias. Ni siquiera el yorcito. Ni siquiera la camiseta. Le tiró las medias. Ah, la volvés a tirar. Estoy de acuerdo. Perdón. ¿Puedo decir algo, Flavio? Estoy contando hasta 10. ¿Viste cuando tu mamá te decía contá hasta 10? Contá hasta 10. Es un ejercicio permanente que estoy haciendo. ¿Puedo decir algo, Flavio? Sí. Tiene razón el Talibán. El equipo Independiente ni se conocía. No, eso es mentira. No, no. 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 Respecto a eso, pero no, no. Salvo Tragliafico que es crack. Perdón, Sampaoli. Ponelo a Tragliafico. ¿Cómo se hace que es crack Tragliafico? Para mí sí. Crack. Crack. O sea, no me voy a morir. Pero sí, querido. Crack. Crack. Te ganó el solo. Bancátela. Te ganó el solo. Crack. ¿Vos sabés lo que es ser un crack? 10 gallinas que compró este presidente que presta al estadio a una persona que no va a morir nunca más. Marzolini. Pero crack es el negro, el derrulo de Brasil. Más allá de eso. Marcelo, Crack. Roberto, Crack. ¿Cómo vas a decir que es crack Tragliafico? Me muero. En la cancha de Racing. Con una cancha llena. Con una cancha que explotaba. Con una cancha que se llenó para meterle 5 goles a esos pibes de Independiente. Perdiste. Perdiste contra jugadores desconocidos. No, eso no. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿En serio te digo? Yo entiendo la cargada. Entiendo el folclore. No, no. Acá no estamos cargando a nadie. Estamos diciendo lo que pasó. Independiente no puso ayer un equipo de jugadores desconocidos. Yo te pido, por favor. No, pará, pará. Puso 2 o 3 muchachos desconocidos. Que igual es grave lo de Racing. Pero en Independiente ayer jugó. Pará. No digan desconocido la cuarta. No me digan desconocido. No me digan desconocido la cuarta. Jugó Albertengo. Fernández, que tranquilamente puede ser titular. No, es suplente. Es suplente. Pero nadie, alguien dijo que no era suplente. Te digo más. Alguien dijo que no hablás. Estos caros, ¿puedes escuchar un poco? Alguien dijo que son suplentes. Sí, una cosa es suplente y otra cosa es un equipo de pibes. Ayer puso 2 pibes. 3 pibes independientes. Después puso 2 jugadores que son de primera división. Tableafico. Que sigue siendo grave igual. Domingo. Con Agutierrez. El Burrito Martínez. Son retirados, Claudio. Son retirados. Pero a ver, pero pará. Pero nos podemos poner de acuerdo que son jugadores. Retirados. Que para vos están retirados, Baralo. Que son jugadores. Atajó a Alville, Claudio. Atajó a Alville. Alville atajó. Es un muchacho que está para sacar la jubilación. Un Rito Martínez. Dejate, Joder. Walter Erbitti. Hugo Yoná, Gutiérrez, que juega porque lo aprecia, porque es hincha independiente. Mirá, no pusieron a... A 11, ¿sabes? Era lo que faltaba. Muchacho, venga. Que Moyano diga, venga. ¿Vos querés jugar? ¿De qué jugamos? ¿De dos? Vení, juega. Dejate, joder. Es inexplicable. Es inaguantable, muchacho. Es tremendo. Con Río como... 41 años tiene. Cuando entró Alville dije... Pero escuchá una cosa. Falta que entre Moyano. ¡Pero escuchá, Flavio! Lo de Racing es tremendo. Armó un equipo y gastó dinero para salir campeón o para pelear el campeonato. ¿Te acuerdas cuando te lo decía? Me decías que no. Coca, el mejor técnico de la historia. Blanco lo cuestiona. Viste, Dani. Pará, pará, pará. Viste, Dani. Coca, después del 2014 para acá, se fue como Perón volvió. Lo fueron a buscar con la alfombra roja. ¿Qué querés que te diga? El tema que Perón es uno solo. Bueno, está bien. El mayor error de Coca es no haber limpiado antes a Cerrucho de Lisandro. Totalmente de acuerdo. Lo primero que tendría que haber hecho Coca es haber limpiado el Cerrucho de Lisandro. Que se la pasa cerruchando a los técnicos, hermano. Tiene una diva en el vestuario. La culpa de Coca es no haber limpiado al Cerrucho de Lisandro. Está bien, pero Coca siempre se va y Lisandro va a salir. Claro. Le voy a dar la pelota a Elio. Pero después, ¿sabés lo que quiero? Que me digas qué solución pensaste. Yo tengo una solución. A la mierda. Viste, generalmente cuando preguntás una solución te dicen, no, la solución es de los protagonistas. A ver, le pongo la... No lo sé. Dicen que Blanco es un fenómeno para administrar. ¿Pero escuchaste la explicación? Sí, estoy con vos. 1.600.000 dólares. Sí, por eso. El presidente, nota. No, no, lo pidió el entrenador. El entrenador. No, es un jugador que no conozco, pero bueno, decidió traerlo a la dirigencia. Si se va a Coca... No se me hace mal todo esto. La verdad, no sé si estoy paciente. Disculpame, Flavio. Dos cosas. Digo y tiro para la mesa. Si se va a Coca, se tiene aquí Lisandro López. Como dice el Talibán. Porque no fue... En ningún partido fue clave tampoco. Entonces se tiene aquí los dos. Puedo hacer una pregunta. Y lo último que digo, lo último que digo, hay que hacer una carta. Bueno, ¿cómo? Que te pido a vos, que hay que hacer una carta. Lamentablemente, el que ama Racing, lamentablemente este clásico ya no tiene competitividad. ¿Tiene una carta a quién? ¿Una carta pública? Una carta al presidente de la FAFA. Porque yo no quiero que me cargue más. ¿Qué querés hacer vos? Al presidente de la FAFA. No quiero que me cargue más. No quiero pasar noches sin dormir. Porque mañana, discúlpame, no van a... ¿Qué es lo que querés hacer? Una carta al licenciado Tapia. Bueno, a ver, estimado señor Tapia. Señor Tapia, no le digamos chiqui porque digamos... Ah, qué feo. Estimado señor Tapia, sí. De mi mayor consideración, ¿me dirijo a usted a los efectos de qué? ¿De solicitarle qué? Roncino tiene las palabras que él le puede decir que fue el que me lo dijo o lo digo yo. Como vos quieras. No, decilo vos y después yo te apoyo. Sí, yo banco lo que dice Marcelo. Hay que pedir que este clásico no se juegue más. No, yo no lo puedo creer. ¿O que no sea más clásico? Yo no lo puedo creer. No, no. Pero bueno, sí. Dejó de ser clásico, sí, Chacho, se lo dije yo cuando empezábamos. Pero pará, pará. El clásico de Racing... Cuando arranqué, te pregunté el nombre de Real, todavía no me lo dijiste. ¿Qué sé? ¿Cómo vas a perder Racing con otro rival así? Poco, 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 poco. De verdad van a pedir que no se juegue más. Hasta nuevo aviso el clásico que no se juegue más. Pará, Fede. Es una locura. ¿Qué es esto? Pará, pará, pará. Dejame conducir el programa. Qué bastante que tengo que venir acá y bancarme todas estas pelotudeces que desgraciadamente con todo respeto se dice que están diciendo. ¿Qué es esto? ¿Vos vas a hacer una carta al aire para pedir que Racing no juegue? Y mirá la producción, que después para encontrar un gol la producción tarda tres días, ¿no? Ahora encontró rápido, armó la cartita. Tenían todo preparadito, ¿no? ¿Cómo le gusta preparar la cosa? ¿Vos vas a armar esta carta al aire? No, no, Elio va a colaborar. Yo me ofrezco como redactor. Claro, la va a redactar. A Elio vos no se le da nada que ver. No, no, pero pará. O sea que ustedes van a hacer una carta... Yo les pido, por favor, a los tres les voy a hablar. ¿Se acabó la carta? No, no, no. No hay cartita. Yo les voy a hablar. No hay cartita, no hay cartita. Por el corazón, por el sentimiento que tengo... No, 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 pará, pará, pará. No, no, pará, perdóname, Dani. No, no, no. Sacá la carta. Pará, pará, loco. Sacá la carta. Ey. No, 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 ¿qué carta? ¿Qué es esa pavada? Sacá la carta. Listo. Pará, pará. No hay carta. Listo. Sacá la carta. Saquen la carta porque, en serio, me voy a calentar. Está todo bien, yo me voy a la cargada. ¿Qué carta para que no juegue más raci contra el independiente? Ey. Sacá la carta, por favor, te lo pido. Flavio. No es autoritario, es que no. Me van con la cargada. No, no, vos te lo digo. Me van con lo de jodas. Tranquilizáte, loco. Me van con alguno, un chiste. Pero sacá la carta esa. Ya la apagué, pensé que era el monitor. ¿Qué? 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 Me van con la cargada, un poco. Ey, flaco. No, 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 no. Sacá la carta, hermano. Saquen la carta. Sacá vos, sacá la carta. ¿Cómo hay que hacer? Qué locura ese. Apagá la carta, hermano. La carta. No, pará, boludo. Pero es una barbaridad pedir esto. No, pará, boludo. Pedir que no jueguen más el clásico. Y no se juega más. No, que no hagan más periodismo partidario, te pido, por favor. No, 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 pará, 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 qué pausa. Yo de verdad. Con el aprecio y el cariño que le tengo a Racing, porque yo... Usted no juega más el plazo. A ver, me permitís, me permitís. Sí, sí, adiós. Me permitís porque... Dale, enfermo. El flaco se fue. ¿Se fue? No, no, no. El flaco se fue. Vamos. Vamos. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar el productor. Bueno, está bueno, pero no para... No, no, no. Quiero interpretar lo siguiente. Déjame interpretar a los muchachos en este sentido. No, dale. Porque cuando vino Roncino acá hace 20 días, a mí como tipo de afuera, me llamó muchísimo la atención que él planteaba que no querían jugar más el clásico. Yo pensé, que soy sincero, que lo estás cambiando. ¿Cuál es el que el límite lo pone Roncino? No, en este caso, no. Dale, boludo. No, lo montó el año de Racing. ¿Cuándo hablá de Racing? No, está bien, pero sí. Pero yo te... Pará, pará, pará. Pero escuchá, pero ¿qué vas a hablar de Racing? Pero pará. Yo me banco lo de Jola, me banco todo. Pero no podés poner una carta de un tipo que dice que no quiere jugar más contra Independiente. No, pero no es así. No lo podés hacer. Tomá. Sí, pero vos en la rutina no elegís ese tema. Vos conducís, pero la rutina no es así. Pero si yo no estoy diciendo que quiero elegir la rutina. No, pero no se puede poner una carta. Yo lo adoro, Toscano, yo te adoro. Vos sos mi hermano, pero vos no podés pedir una carta al aire para que Racing deje jugar contra Independiente. No, vos no sos de Racing. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque soy de Racing, lo hago. Pará, pará. Yo te quiero que la gente siga sufriendo. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, pará. Yo, con todo lo que quiero a Racing, porque vos sabés que yo de chiquito fui a Alcanzapelotas y demás. Me crié ahí en la cancha con Humbertito Grondona de técnico. Si ustedes hacen esa carta, si vos avalás esa carta, pasás a ser el hazme reír de todo el hincha independiente. No, y ayer no fuiste el hazme reír, Dani. Ustedes no pueden hacer esa carta. Pedir que no se juegue más el clásico es una legalidad. Yo te quiero que la gente... Pará, pará. Yo vuelvo al estudio, pará. Yo vuelvo al estudio por respeto a la gente de Canal 26. Si no, me iba a mi casa, ¿eh? Yo, qué sé, vuelvo. No sé, vuelvo a laburar en el que ojo con mi vieja. Ahora, vuelvo al estudio por respeto a la gente de Canal 26 y por Daniel que vino y me habló. Por Daniel que vino y me habló y me dijo, no seas boludo. La verdad, no puedo creer cómo estos pibes pueden pedir una carta al aire. No, igual... Son el hazme reír de todo. Ya está, listo. Terminemos de hablar del clásico. ¿Cuánto le dedicamos? Le dedicamos... A ver, pero para ser justo. En un programa de fútbol de dos horas, 43 minutos. Ya está, ¿no? ¿Cuánto quieren dedicarlo? Hay que hablar de vos. 43, listo. Cerramos Racing. Un minuto. Listo. Pero no vas a cerrar si es tendencia. Yo no participo más. Es tendencia o se busca clásico. Mirá lo que generaron. ¿Qué lo estás cargando? Pará un poco. Se busca clásico. Encierto. Yo no te digo que... A mí no me importa si somos tendencia o no somos tendencia. Está bien, pero ¿cómo? Yo te digo que con toda la onda del mundo, si piensan seguir hablando de esta carta... A mí yo me banco a Jolan Cantando. Ahora, ¿cómo vas a hacer una carta para...? No, todo bien. Sigan ustedes. Conduce Helio. No, flaco, flaco. Y listo. ¿Vos estás más, Flavio? No, pará. La carta es lo más doloroso. No, yo te agradezco la chance que me diste. Te quiero mucho. Creo que sos un gran profesional. Pero acá mostraste la hilacha. A mí me tiraron pluma. Una gallina me venía a servir agua. Me dieron un huevo. La copa de leche mierda esa que me pusieron. Me banqué todo. Faltaba que me meen encima. Me la banqué. Y vos, hermanito, ¿cómo? ¿Qué? Una cartita de mierda. Querido, Tapia. ¿Te va? No, a mí... Yo, la verdad... Pará, pará, Tano. Entendés la gravedad de la carta. Sí, es muy grave. Vos siempre la cargada la mantuviste con la postura de que River es el más grande. Pero acá quieren decir que no pueden seguir jugando este clásico. ¿Pero con quién van a jugar el clásico? Porque el que no quiere jugar. ¿Con quién juegas el clásico vos? Pero es una... Contra cualquiera menos contra el de M. Pero ¿con quién juegas el clásico? ¿Cómo cualquiera? Sí, Arsenal. Pero hay un argumento. ¿Sabés lo que quieren decir? No, no se llama Lanús. ¿Sabés lo que quieren decir? Se llama Barnu. Está por cambiarle el nombre. No se llama Lanús, ¿eh? ¿Sabés lo que quieren decir ellos? Que Racing, que lo tuvo 70 años, dijo independiente en el historial. Ahora sí, le llevo 24, es un papelón. Me da asco. Ayer me fui de la cancha. Me tuve que tomar algo para poder dormir. Me da vergüenza decirlo al aire. Porque, ¿cómo voy a estar contando esto? Es una estadística rara igual. Yo te digo eso. Pero sí, ya sé que es una estadística rara. ¿Sabés lo que quieren decir ellos? Que el primer campeón del mundo no tiene que jugar más un clásico. Pero para, para, para. Flavio, Flavio. No, no, no. Pero hay un argumento. Pero hay un argumento, Flavito. Elio, dale el argumento. No, no, no. Esto es muy grave. Más grave. Si a vos te pasa todo eso. Y perdóname, a vos cuando Boca te manda a comprar el pan. ¿A quién te va a comprar el pan? ¿A dónde? Te compro el pan. Tres vueltas le di. Tres vueltas. ¿Vos sabés lo que es tu ídolo máximo? Que se bese la camiseta, te haga dos bolas y te da una vuelta. Y la viví yo, querido. Igual te voy a comprar el pan. Pará, pará. Le voy a pedir perdón al hincha de Repo. No tiene nada que ver que yo lo cargue al Tano con él. Aparte, si a vos te pasa todo eso, flaco. Si a vos te pasa todo eso. Que te dio náusea. Que te dieron ganas de vomitar. No, me trapina la mano. Estoy nervioso. Toda esa cuestión. Y en este programa, yo, ¿por qué intento entender el sentimiento del hincha de Repo? Voy a mandar un mensaje a mi mamá. Yo no estoy de acuerdo con la carta que ellos plantean. No estoy de acuerdo, te digo sinceramente. Porque me parece que el clásico debe seguir siendo contra Independiente. Pero, digamos, déjame entender el sentimiento del hincha de Racing. Porque, además, se planteó en este programa hace casi un mes. No es que los tipos con el diario del lunes vinieron hoy después de lo que significó la derrota de anoche. Toscano y el joven Roncino. Yo creía que estaba chicaneando la otra vez. No, no, es que la carta... Y veo que es sincero. La carta, Elio. La carta es el punto de culminación con de acuerdo a lo que, por lo menos, veníamos diciendo a lo largo del tiempo. Racing no estaba preparado psicológicamente para jugar una serie semifinal de Copa Sudamericana. Porque demostró ayer que no pudo ni contra los suplentes por el torneo local. Un partido en donde Independiente entró entregadísimo. Puso a los suplentes. Todavía no me dijeron el nombre de React. Todavía no me dijeron el nombre de Asís. La culpa no es de Lisandro porque ni Lautaro Martínez lo pudo desbordar a Asís. Pero, ¿cómo no va a ser la culpa? Va a ser la más fácil. Vos, porque mañana... No, no, no. No, mañana le tenés que pedir una nota a Lisandro López. Y sos un chupa media de Lisandro López porque le dan la llave del club a un jugador que echa a los técnicos por no los pagas a su bolsillo, hermano. Que le devuelvan la plata de la entrada a los hinchas de Racing. Vos no le ganaste ayer. Pará, pará, pará. Vamos a empezar a hablar con él. Ahora sí me calenté. Vamos a decir que es Guaroso. No es Guaroso, Votale. Yo no digo que es Guaroso. Ah, no lo digo. ¿Sabés por qué no lo digo? Porque la sociedad está enferma. Por eso no lo digo. Vos no estás enferma. La sociedad no quiere. ¿Está mirando bien lo que dice? ¿O cuál es el problema? La carta tiene un argumento, Flavio, que vos no entendés. ¿Qué pide la carta? Precisamente lo que es Amamos a Racing. No, no, no. Pará, no. No, no, otra vez. No, no, no. Pará, pará, pará. Porque es muy grave. Pará, pará. Hablando en serio. No, no, no. Porque a veces la gente se cree que... A veces nosotros hacemos yo. Muchachos, ¿te puedo pedir un favor, Marcel? Me siento mal. Te puedo... No, no, no lo puedo. Lo hago por... Che, muchachos, fuera de joda. Yo entiendo. ¿Hasta dónde hay que bancarse una joda? ¿Hasta dónde hay que bancarse una joda? En serio, Elio, no. Pero te lo digo de verdad. ¿Hasta dónde uno puede bancarse una joda? Yo entiendo. Acá cargamos... Sacá la carta, pero te lo pido, por favor. Hasta que Racing se haga cargo de la responsabilidad que trae a la carta. Muchachos, bájalo de la carta. Una gallina viva, me dijeron. Terminamos. Me respetan a mí. Una gallina viva. Me respetan un minuto. Cagó acá. No, yo estoy con el tano. Vos le tirabas maíz. Yo estoy con el tano, Flavio. A vos. Yo estoy con el tano. Pónganlo. Ahora ya me cansaste. Póngan la carta. Ya me cansaste. Sí, seguro que van a poner la carta. Sentí el dolor. ¿Me pueden escuchar un segundo? Un segundo. Yo no quiero ser ni autoritario. No quiero ni quedar como que... Ya está. 45 minutos. Pusieron dos veces la carta. Habló cada uno. ¿Alguno dijo no se puede hablar de un tema? No quiero eso. Ya está. Listo. Ganó Independiente. Felicitaciones. ¿Qué quieren que digamos los de Racing? Ya está. Podemos seguir el programa como lo seguimos siempre. Ya la pusieron la carta. Listo. Ya quedó. Ya seguramente se están cagando de risa en todos lados de lo que nosotros hicimos. De mí. Así que basta. Ya está. Respetenme un poquito. Pero hay que terminar de hablar. No, no hay que... Listo. ¿Sabés cuál es la gravedad del asunto? La gravedad de Marcelo. No, no. Marcelo. No, no. Ya está. Ya está. Porque estoy diciendo que me siento mal. Ya está. Se lo fue ese. Porque hay un límite. El show de continuar, la joda de la tele, medirme. Ya está. ¿Sabés por qué hay que... No me interesa la carta. Y no va la carta. Bueno, no te pongas mal. ¿Sabés cuál es la gravedad del asunto realmente? Y cerramos. No hablamos más. Que no es que te cargan los demás. Si vos haces la carta, el propio hincha de Racing se está cargando. ¿Cómo vas a pedir que el Clásico a partir de ahora sea Lanús? Y no más independiente. Ya está. Ya está. Paso. No. No, pero por respeto a ustedes también. Déjenme. Déjenme terminar el tema. Pero para una cosa. Después seguiremos. Una sola cosa, Flavio. ¿Alguien nombró a Lanús? Sí, el señor. Pidió que el Clásico a partir de ahora sea Lanús. Vamos a decir. Con todo lo que ganó Racing al lado de Lanús. Basta, muchachos. Con todo el respeto del mundo. Ya está. Yo entiendo. El que carga, se tiene que bancar que lo carguen. Me la banqué. 47 minutos. Como un duque. Va. No todo el mundo me fue la mierda. Tus envíos a Rosario viajan seguros por transportes TransRichard. Encomiéndase.